Cuentan amigos Me ve esperando la flor que un día perfuma un cielo Hoy su corola ruede en el fango Yo quiero verla, no es por vengarme Pues si lo hiciera sería un cobarde Quiero limpiarle su rostro blanco Y borrar huellas de besos santos Que yo le diera cuando era buena Y hoy sé que el fango no ha de borrarlo Quiero que sepas que el tiempo no pudo Borrar de mi mente su rostro divino Aún su tierna boca me besa dormido Es un sueño de opio, triste el despertar Yo siento que lenta mi vida se acaba Que es tan corto el tiempo y fuerte el dolor Que como una escupina siento la punzada Que se entrena lenta en mi corazón Quiero que sepas que el tiempo no pudo Borrar de mi mente su rostro divino Aún su tierna boca me besa dormido Es un sueño de opio, triste el despertar Yo siento que el tiempo no pudo Que es tan corto el tiempo y fuerte el dolor Que como una escupina siento la punzada Que se entrena lenta en mi corazón Que se entrena lenta en mi corazón